en las últimas horas lo que ha ocurrido anoche en la zona de Buenavista. Imágenes de cámaras de seguridad, delincuentes que intentaron atracar a un taxista de un radiotaxi. Vean ustedes estas imágenes. En primera instancia, se conoce que tomaron el servicio cinco personas de un tanparo de este taxi. Pretendían ser trasladados hasta un punto determinado. En el tramo, las personas empezaron a asfixiar al conductor. Posterior a ello, quisieron robarle sus pertenencias. El taxista se resistió, llamó a sus compañeros y en ello, por supuesto, sus compañeros, los conductores de otros radiotaxis, llegaron hasta el lugar para poder ayudarlo y se enfrentaron con los delincuentes quienes lanzaron piedras hacia él motorizado. Todo este hecho fue captado por cámaras de vigilancia, tal como estamos mostrándoles en este momento. Esto fue en el sector de Buenavista, donde intentaron atracar a este taxista. Nuevamente tenemos que hablar de hechos de inseguridad. Desde el momento ya cuando estas personas lanzaban objetos a una de las movilidades. Incluso uno de ellos fue arrollado por el motorizado. Reitero, esto ocurrió en la zona de Buenavista.